Ejército en acción. Información al instante. Este año con el apoyo del Comando Institucional, la Oficina de Presupuestos ha podido realizar varios mantenimientos que han permitido que el personal militar y civil tenga un bienestar adicional en sus labores. En esta oficina, que es una oficina sobrecargada de trabajo, es el núcleo del Ejército. Hemos cambiado todo el sistema informático para empezar, hemos digitalizado absolutamente todo, hemos mejorado los techos, hemos cambiado absolutamente todos los tapizones. Entonces, el frontis también se ha mejorado, inclusive hemos puesto un sistema biométrico para el ingreso, ya que aquí se manejan documentos, a veces sensibles. Se ha mejorado el sistema de mesa de partes también, digitalizándola completamente. Y con un esfuerzo adicional del Comando, se ha hecho el mantenimiento absoluto de dos baños, uno de varones, uno de mujeres. Este trabajo que se ha venido realizando es buscando el bienestar y el mejor ambiente de trabajo para el personal que elabora en la Oficina de Presupuestos, mejorando el clima organizacional. Este mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones del Comando de Operaciones Terrestres tiene dos impactos. Uno, en mejorar la calidad de vida del personal de oficiales, técnicos oficiales y empleados civiles que aquí trabajan. Esto hace que el ambiente laboral sea mucho mejor que antes. Y el otro impacto es la atención a los excombatientes. Diariamente recibimos de 30, 40, 50 excombatientes que visitan nuestras instalaciones. Entonces, ellos sienten que se les está brindando un mejor servicio. Juntos hacia la misma meta, sigamos avanzando.